Advertencia, el video que vas a ver a continuación fue grabado en directo en mi canal de Twitch Así que si quieres ver videos similares en vivo y pasar un buen rato hablando directamente conmigo No dudes en pasarte por allá, link en la descripción Empecemos Hablar de Pokémon, leyendas Arceus Veamos el trailer que nos dieron Hay otra historia esperada, desde ahí todo empezó muy bien Pokémon se entra en una nueva era, cuando dije la nueva era yo pensé que iba a ser los remakes Iba a ser la nueva generación, eso pensé yo Algo estúpido por mi parte Pero bueno, dije bueno, todo puede ser Entonces PIN salió esto Y aquí podemos ver una imagen épica, épiquísima Lo que se ven hay unas Pokébolas como que medias antiguas Y con un, con un, ¿cómo se dice? La textura de la Pokébola es una Pokébola como de, como antigua, como que rústica, ¿no? Como que de maderita, media oxidada, media viejita, pero como que el color rojo ya está medio apagado Ya se está haciendo medio color tomate, ¿no? Entonces desde ahí empezamos bien Entonces era un nuevo modelo de Pokébolas Esta primera impresión del Pokémon Arceus Dijo mucho No, comparado con la primera impresión del Pokémon Perla Diamante Que... Oh mira, está sonriendo aquí What the fuck? Bueno, comparado con la primera impresión del Pokémon Diamante y Perla Que sale la pequeña Don así Ohlis, ohlis No, pues, comparado con esas impresiones Esto, solo esta imagen sin ningún personaje, sin nada épico Entonces, desde ahí empezamos bien con lo que es Con lo que es este juego, ¿no? Entonces nos dice que se remonta en mucho tiempo de trabajar cuando la región vecina era un paraje salvaje O sea, cierto pueblo se donaba de vida Ajá, entonces estamos como que, según yo Es la época antigua La época... He se olvidado el nombre Yo lo tenía en la punta de la lengua, hermano Pero bueno En teoría, este juego está... Un saludo Para Rex, entrenador Pokémon ¿Cómo estás, amigo? Un saludo para ti Muchas gracias por... Por seguir el directo Espero que te guste Estamos hablando de... Estamos hablando de... De Pokémon Arceus Pokémon Legendas Arceus Hace un ratito conversamos ya de... De Pokémon... Hablamos de Pokémon Diamante y Perla Los remakes Que no me gustaron mucho porque... Simplemente es obvio Lo más obvio Es el... ¿Cómo se dice esto? Los modelos de los Pokémon Estaban feísimos los modelos de los Pokémon Y... No me gustó tampoco que no esté el Pokémon Seguiéndote detrás Y... Los nombres No, los nombres me parecieron muy pendejos Pokémon Brillante Pokémon Reluciente Ni sé qué WTF ¿Y acaso que es Clorox o algo así? Pero bueno En fin Ahorita estamos conversando un poquito De Pokémon Arceus Y estamos analizando Estamos analizando El tráiler que nos dieron De Pokémon Legendas Arceus Estaba comparando Que el inicio De... La primera impresión de Pokémon Arceus Con la Pokébola Con la Pokébola antigua Estaba épica A diferencia de Pokémon Diamante y Perla Que empezaron La Pekedon haciendo olis A todos Entonces bueno Estoy... Según lo que entiendo Este juego se desarrolla En una época antigua En una época antigua Donde todavía no estaba muy desarrollada La historia de... De la humanidad en sí ¿No? Es la misma época Para que ustedes me entiendan No es la época feudal Es como que una época Siguiente A la época feudal ¿Sí? Estoy viendo aquí sus mensajes Sus comentarios ¿Ya? Entonces bueno Como les digo Esto está en una época diferente ¿Ya? Una época un poquito más salvaje Entonces aquí mismo nos dicen Que los Pokémon Vivían a sus anchas Vivían más tranquilos En su hábitat natural Miren cómo se ve Es que Miren los paisajes Atentos a los paisajes chicos Atentos a los paisajes Los paisajes Aquí está el Monte Corona Y miren cómo se ve el Monte Corona Todo es naturaleza Todo es montañas Ustedes saben cómo está el Monte Corona Actualmente Bueno En la época del sínodo Pues aquí pueden ver Ya el Monte Corona Cómo está toda naturaleza Todo puro césped Todo montañas Todos ríos Valles Árboles No hay ciudades Si se fijan No hay ciudades No hay festivales No hay torres gigantes Radios Cosas así No hay Entonces Sí saludé Sí Reyes unador Pokémon Sí te saludo hermano Amigo Rex Amigo Rida Un saludo para ustedes Ah sí Que no hay No hay nada de eso Entonces La verdad Este Este sí mete mucho hype Este Este juego Sí mete muchísimo hype Muchísimo hype Muchísimo Muchísimo Miren Este es como la única ciudad Que hay en todo O sea Con lo poco que se vio Y con lo poco que explicaron Explicó la gente De que estaban haciendo Este video En teoría Esta es la única ciudad Que existe Y tú tienes que salir Al mundo salvaje Completar la La primera Pokédex De Sino Y este Me parece que es el objetivo Del juego Entonces Me parece que va a ser Un mundo abierto En donde tú buscas A los Pokémon Y tu objetivo Va a ser simplemente Completar La Pokédex No va a ser Ganar Pasar la liga Pasar el E-T4 Pasar el alto mando Yo que sé Pasarte los gimnasios O cosas así No Este no va a ser El objetivo Una fuera Manuel Suena terriblemente Lo voy a hacer Como que no escucho ¿Qué es eso? No lo escuchan Porque está Quitado Bueno, no importa Entonces la cosa es esa La cosa es que El objetivo No va a ser Ganar medallas Y cosas así Sino Completar la Pokédex Y la verdad Una de las cosas Que yo siempre quise hacer Y estaba buscando Alguna manera De hacer En mis gameplays De YouTube Y todo eso Es Completar la Pokédex De los juegos Entonces yo quería Completar la Pokédex Pero Pero no No le veía el espacio En los juegos normales Y si es que van a ser Un juego de mundo abierto De la época feudal En donde el objetivo Es completar la Pokédex De principio a fin Me parece Genial Me parece genial Y aparte Miren un poquito Los gráficos Tan difícil Era hacer unos buenos gráficos Que tampoco son Los mejores gráficos del mundo Pero son gráficos Aceptables para Nintendo Para el Switch Obviamente no van a ser Gráficos de God of War 17 Cosas así ¿No? Pero son gráficos Interesantes Pues miren Miren como se ve Aquí el pueblito Todo de antaño Pero como pueden ver Ya hay bastante electricidad Esta era Es una era Después de la época feudal Que para mí Es la era Taisho No sé si escucharían Gente de la era Taisho La era Taisho Es la era Justo después de la feudal Cuando ya pasaron De tener cabañitas Y cosas así A tener un poquito Más de electricidad De luces De neón Cosas así Empezando un poquito A poner eso A la época moderna Pasan de la era Taisho De la época feudal A la época moderna En Japón se llamó Era Taisho Que es una mezcla Si ustedes vieron Por ejemplo Kimetsu no Yaiba Ustedes ven Kimetsu no Yaiba Y ahí todos tienen kimonos Y todo con sus katanas Y los bosques Pero al mismo tiempo Ya hay ciudades grandes Con muchas luces Y cosas así Es la era Taisho Si ustedes vieron Kimetsu no Yaiba Ya eso es la era Taisho Y según yo Esto según yo Según lo poquito Que he visto Del gameplay Que nos dieron aquí Es la era Taisho Para mí Entonces bueno Ahí está el mundo Y ustedes como pueden ver No hay más ciudades Miren Y también La ropa de la gente Si ven la ropa de la gente Es ropa antigua No hablan de ropa antigua De la época antigua Es ropa de época feudal Pero también es ropa De la época Taisho Entonces Son kimonos antiguos Y esto es lo que más me gustó Porque como pueden ver Hay O sea Ustedes lo ven Y parece Pokémon Escudo y espada Entonces lo ven Y parece El área silvestre De Pokémon Escudo y espada Me parece genial Esta parte Miren como corre el personaje Miren como lo que hace El personaje está muy bien hecho Muy bien armado Corre con naturalidad Sanado el cabello Puede hacerle Sus saltos de De ninja Hace los saltos de ninja Y así Pracata Que te revienta Entonces hace el salto Y se escabulle Lentamente Lentamente Y pracata Lanza la Pokébola Y atrapa un Shins ¿Qué tal? Entonces me parece Que el objetivo específico Va a ser atrapar Pokémon ¿No? Y aquí también podemos ver Otra cosa importante Bueno Se puede atrapar El Pokémon De manera pasiva Haciendo como que Como que en silencio Te acercas Y lanzas la Pokébola Y la atrapas Parece que es una forma De atrapar Pokémon Y la otra forma Es tener tú Tu Pokémon Y debilitarle O hacer Parece que No sé si es Debilitarle Pero sí como que Bajarle un poco la vida ¿No? O puede haber visto Un Ríos que le ataca Y esto también Es un punto importante De analizar En el En el En el trailer Que cuando tú peleas Contra otro Pokémon O contra otro O contra otro Pokémon salvaje No entras A una pantalla Aparte A otra A otra parte Donde te pongan Los ataques Y te diga Placaje O Carasusto O lanzas llamas No te sale eso Como pueden ver Según lo que se ve Parece que tú sigues En el mundo normal Y Mira Y ahí Lanzas a Pokébola Mira aquí por ejemplo Estás haciendo como que Como que Modo sigilo Para el chillling Y aquí también Despacito Como que te acercas Parece que aquí Puedes hacer Como los que han jugado Por ejemplo Arc Que se puede Capturar A los A los Dinosaurios Se puede hacer De forma Activa Debilitándoles O de forma pasiva Dándoles mucha Fruta Parece que aquí también A los Pokémon Que son pasivos Como Bidoff Puedes coger la frutita Y acercarte Y como que Parece Parece que te acercas Y le Te das una fruta Y mira Mira aquí Mira aquí Mira aquí Esta parte es importante Todo es especulación mía Entonces miren Aquí Ustedes pueden ver Que estamos en el mundo Y no hay ninguna La cámara como que se mueve Un poquito así Pero aparte de que La cámara se mueve así No hay ninguna parte Que te diga Ataque O Escapar O cambiar de Pokémon Nada de eso te sale Simplemente están los dos Pokémon Luchando Piño a piño Pelo a pelo O a Pokémon Reloaded A juego de Pokémon Reloaded El mejor El mejor Hagurub que hay de Pokémon El Pokémon Reloaded Así más o menos Tú llegas y peleas Ese rato peleas Mira Ese rato están peleando Mira aquí te puedes acercar Y le está la Pokébola Mira aquí están peleando Están peleando sin necesidad De De que tú Elijas el ataque O algo así Entonces esto me parece Súper novedoso Y muy interesante Muy novedoso que sea Según yo Que sea mundo abierto Muy novedoso que las peleas Están mucho más Fluidas Y que Y que sea más De atrapar Pokémon Y completar Pokédex Que de ganar medallas Eso me parece Súper épico Súper épico Hay un Butyu Hay un Pikachu Y mira aquí hay otra Como una torre de vigilancia Algo así De las antiguas obviamente Y esto Miren Miren que Esto ya se ve Un poquito más Un poquito más moderno Si ven a esta parte Esto como que me sacó Un poquito de onda Porque se ve muy moderno Se ve prácticamente Del presente Entonces no estoy seguro Cómo van a ser Las ciudades Pero Pero por eso Por eso yo digo Que es de época Taisho Por eso para mí Es de época Taisho Porque es una mezcla Entre la época moderna Y la época antigua La época fruta Y la era Taisho Si ustedes vieron Que menos uno ya Van a entenderme esto chicos Pues síguenme dejando Sus comentarios De lo que ustedes opinen Pero para mí Está así Y al final Nos muestro Un poquito de Arceus Y bueno Arceus Como que Se ve Como que muy plástico Pero tampoco pasa nada Tampoco vamos a creer Que un Pokémon Completamente realiza Me parece bien No sé cómo van a meter Esta cosa En medio de una historia En una época De la era Taisho O época feudal Así con todo Bosques y así De repente pasa Un Arceus Te crea el mundo O algo así No sé cómo van a hacer Pero Este juego De leyendas Pokémon Arceus Me parece épico Me parece que Rescató Todo lo que Lo que Lo que Nintendo Perdió De sus fans Y que iban a ser Cansados en Twitter Y tanto hate Que mandaron Por los remakes Con este Se salvaron O sea como que Subieron un poquito Como que dijeron Bueno Le mandamos un remake acá Pero a cambio Les metemos Este Pokémon Leyendas Arceus Que es un juegazo Y es muy Es muy distinto Y se van a Hypear Bastante por esto Entonces Eso Esto con Pokémon Leyendas Arceus Juegazo Nos dice que El lanzamiento Va a ser a principios Del 2022 Por lo cual Yo creo que va a ser De aquí en un año En un año Porque estamos recién En febrero de 2021 Entonces como estamos En febrero de 2021 Yo creo que esto Lo van a lanzar No lo van a lanzar En enero Es imposible Que van a lanzar En el dinero Así que para mí Es o en febrero O incluso en marzo Del 2022 Y yo creo que Tal vez a finales Del próximo año A finales del 2022 Podrían anunciar El próximo juego Tocho de Pokémon Es que sacan Si es que sacan Una nueva generación Si es que sacan Una nueva generación Pero si es que Van a sacar Un Pokémon Espada 2 Y Escudo 2 Lo van a sacar A finales Del 2022 Eso para mí Es el timing Que van a hacer Entonces bueno Aquí está un poquito Del Pokémon Perla Aquí se puede ver Claramente la diferencia Miren Miren los muñecos Que feo Bellísimos Entonces no vamos A hablar de Perla Porque eso ya hablamos Antes Y también ya lo subí En otro video de YouTube Si es que lo subo A YouTube Lo voy a subir En partes Ahí estaba El subsuelo De Sino Que era lo más interesante Que vi en el trailer El subsuelo De Sino Muy interesante Y comienza luego A hablar De un poquito más De legendas Pokémon Arceus Hasta el nombre Me parece mejor El nombre En españolísimo Pero me parece mejor En vez de Perla Reluciente What the fuck Shiny Pearl Me refiero decir Con mi inglés De Hogwarts Shiny Pearl Manchester United Entonces En vez de que decir Perla Reluciente What the fuck En fin Aquí comienza a hablar Un poquito Un poquito De Pokémon Arceus ¿Verdad? Sí No Sí Leyendas Pokémon Arceus Esto Este nombre De leyendas Pokémon Arceus Como les digo Para mí Empieza una nueva Una nueva Sub franquicia De juegos de Pokémon Una nueva línea De juegos de Pokémon Porque Leyendas Pokémon Arceus Pueden luego hacer Por ejemplo Leyendas Pokémon Que van a quinta generación Por ejemplo Y pueden hacer Leyendas Pokémon No sé Leyendas Pokémon Con Reshiram Un ejemplo O Secrón O Leyendas Pokémon Mewtwo En la primera generación Pueden hacer un remake De primera generación No un remake Sino un juego De este tipo Pero con Con Mew No con Mewtwo Con Mew Puede ser Puede ser Y hacen Leyendas Pokémon Mew Leyendas Pokémon Con Pokémon Que no tengan Un juego propio No recordemos Que Diamante Perla Eran con Diaga y Palkia Y luego Pokémon Platino Era con Tiratina Y Arceus No tuvo un juego propio Entonces Para eso Serán esto Entonces pueden Hacer lo mismo Con los otros juegos ¿No? Pueden hacer Porque por ejemplo En la tercera generación Tenemos a Pokémon Eh Fueron los dos Por ejemplo Pokémon Esmeralda Eh Pokémon Zafiro Y Pokémon ¿Qué fue el otro nombre? ¿Cuál es Zafiro? ¿Cuál es el otro? Zafiro Esmeralda Y Voy a buscarlo Porque no me voy a quedar Pokémon Zafiro Zafiro Esmeralda Y Rubí Ya Entonces por ejemplo En la tercera generación Pueden coger Pokémon Rubí Que ya tiene A A su Pokémon Mascota Pokémon Zafiro Que también tiene Su Pokémon Mascota Yogre Graudon Y Pokémon Esmeralda Que ya tiene Rayquaza Pero por ejemplo Yo les decía Hirachi No tiene fuego Entonces Después de De leyendas Pokémon Arceus Pueden hacer Leyendas Pokémon Hirachi O leyendas Pokémon Reshiram O leyendas Pokémon Mew ¿Qué me entienden? Si otros pueden hacer eso Si pueden hacer toda una línea Nueva De juegos De Pokémon De este estilo Que sean leyendas Pokémon ¿No? Así como hay Pokémon Los Pokémon principales Los Pokémon Snap El Pokémon Go Están los Pokémon Mundos Misteriosos Pueden hacer una línea De juegos Que sea de Leyendas Pokémon Y solamente con esto Me parece muy innovador Muy inteligente Por parte de 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 Game Freak Y le veo muchísimo futuro Y muchísimo hype Por todo lo que significa Este juego Que puede ser mundo abierto Puede ser Enfocarse solamente En atrapar Pokémon Entonces muy interesante En completar la Pokédex Nada de medallas Gimnasios Nada Sino completar la Pokédex Atraparles con vallas Atraparles con modo sigilo O luchando Muy interesante Muy muy interesante Les juro que Cuando Game Freak hace las cosas bien Hay que alabarlo Como en este caso Cuando hace pendejadas Como hacerle a un amigo O un chiquitita Ahí sí podemos acabarle Pero en este caso Hay que alabarlo Porque lo hace bien Lo hace bien Y cuando lo hacen bien Lo hacen bien Entonces Veamos qué más nos dice Aquí nos dicen obviamente Vamos a leer un poquito Lo que nos dicen Y analicemos lo que nos dicen Los eventos de este juego Tienen lugar en Sino De antaño Ya en ese tiempo Ya se conocía como El centro de la región En el Monte Corona Y los Pokémon Medían en un estado salvaje Y en entornos poco acogedores Muy O sea Todo va a ser Zona silvestre Como en Pokémon Subdispada Va a ser una zona silvestre gigante En esta era Mucha gente Ha viajado a Sino Mucha gente Ha viajado a Sino Para fundar Un pueblo Con la esperanza De aprenderlo todo Sobre este lugar Entonces recién Están poblando Sino Están descubriendo Así como España Nos descubrió a nosotros Y nos dio su español Y sus religiones Y todo Entonces aquí También Estos tipos Están aprendiendo Sobre Sino Llegaron a Sino Colonizaron a Sino Y Aquí nos dan Una explicación Que yo pedí Cuando hicimos la reacción Yo pedí La explicación De por qué Nos meten a un Rowlet A un Sindacle Y a un Watch Award En Sino Si eres un Sino De hace 100 años Entonces Aquí nos explican Que estos tres iniciales Que a primera vista Parece que van a ser Nuestros iniciales Entonces Al parecer Estos iniciales Son porque Un profesor Que llegó A este Sino Antiguo Los fue atrapando En otras regiones En otras exploraciones Por otras regiones Entonces ahí tiene sentido Bueno Ah ya El profesor Antiguo Este Fue a otras regiones Atrapó a estos Pokémon Y los trajo A Sino Antiguamente No sé Cómo van a explicar Que estos Pokémon No se quedaron en Sino No se reprodujeron Y se quedaron en Sino Para siempre Pero bueno Supongo que Me sirve Me sirve la explicación De que un profesor Los encontró Aun así Yo siento que Tenía que haber encogido Y haber puesto Los tres iniciales anteriores Pero bueno En fin Recordemos que Pokémon Omega Rubí Saffir Alfa Había una historia Antigua De las formas Primigenias De los Pokémon Con la antigüedad No sé si Vayan a volver A meter eso Pero puede ser ¿No? Puede ser En fin Por ahí estamos bien Como dice aquí Al inicio de la aventura Este profesor Os dará Vuestro primer Pokémon Inicial Hasta aquí Todo igual Que los juegos normales Pero no nos explican Mucha cosa más No nos explican Mucha cosa más Y dice Aquí nos dice Una parte importante Que es El pueblo Será la base Y desde ahí Se aventurarán Por todos los rincones De la región Para crear La primera Pokédex De Sino Entonces desde ahí Ya nos están diciendo Que probablemente El objetivo El objetivo es Completar la Pokédex No para Según yo No va a haber medallas No va a haber nada Va a ser Completar la Pokédex ¿No? De hecho No sé qué va a ser Completar la Pokédex Sino Crear la primera Pokédex Imagínense Qué épico Va a ser eso Qué épico Va a ser eso Crear la primera Pokédex De toda la historia De Sino Me parece genial Entonces el pueblo Será la base Y desde ahí Saldrán a buscar Todos los rincones De la región Y crear la primera Pokédex Me parece muy grave Ahí también se ven Las Pokébolas antiguas Esto es como Con maderita Y aquí se ve una parte Una parte En la que se podrá Combatir Y aquí sí nos muestra Que se pueden elegir Los ataques Entonces yo Supongo No estoy seguro No estoy seguro Pero yo supongo Que va a haber Dos formas de combate Una que va a ser Con Pokémon salvajes Con los que se podrá Golpearles Para capturarles Y otra forma Que puede ser Esta por ejemplo Que está así Eligiéndolos Eligiéndolos Ataques Que va a ser La primera forma Como les digo Va a ser sin elegir Ataques Solamente pegando Como en Pokémon Esmeralda Pokémon Reloaded Por ejemplo Que se despega Hasta que se debilite O se baje un poco Y lanzas a Pokémon Y la otra va a ser Luchando Eligiéndolos Ataques Pensando lo que sea Que es muy efectivo Poco efectivo Y estas cosas Y el stab Y tantas cosas Y ataques De stab Y tantas cosas Que corresponden Con esto Que para mí Puede ser dos cosas La primera Que sea una batalla Contra otro entrenador Y la segunda Que sea una batalla Más específica Contra Pokémon Más fuerte Como en este caso Es un Garchuon Pero miren Aquí está Galeth Nivel 70 Están los PS Y en el Garchuon No nos dice Que nivel es Entonces parece Que no es Una batalla Normal Esta Una batalla Distinta Entonces no lo sé Tal vez simplemente Mejorar vuestra habilidad Para atrapar y combatir Contra Pokémon Y completar la Pokémon Apertar leí bien La última parte Que estaban explicando Acá abajo Dice Ya en esta era Se usan Pokémon Para capturar Pokémon Salvares Ya También se podrá Combatir contra ellos Con los Pokémon De vuestro equipo Los Pokémon De vuestro equipo Mejorar vuestra habilidad Para atrapar Y combatir Contra Pokémon Y completar a Pokémon Con éxito Impresente Pero tienen que Ponerle Tienen que ponerle Alguna cosa Alguna complicación Para hacer un juego Más largo Porque si solo Se basa en salir Atrapar Pokémon Debilitarlo Y regresar Nos demoramos Una hora Un día Nos demoramos En pasarnos todo el juego Unas cuatro horas Así Entonces Si se basa solo en eso Estamos mal Pero si se basa En algo mejor Alguna mecánica La van a meter Como esto es completamente Nuevo No tengo ni idea De que van a hacer La verdad Pero confío Que van a meter Mecánicas Nuevas Interesantes Para poder hacer esto Porque estamos Descubriendo Los Pokémon Estamos recién Descubriendo Qué Pokémon son Recién vamos a Descubrir Qué tipos son Qué ataques Pueden aprender Qué naturaleza son Y todo ese tipo De cosas Eso recién vamos A descubrirlo Las evoluciones En qué evolucionan Cuáles son Las pre-evoluciones Y tanta cosa Eso recién vamos A descubrirlo Imagínense Entonces me parece Súper interesante Súper interesante Da para muchísimo Da para muchísimo Juego Y hay que ver Y hay que ver Qué pasa Y también hay que ver Cómo van a conectar Al Zeus En el juego Cómo van a meter Al dios Pokémon En este juego Tan feudal Tan antiguo Tan Tan antiguo Tan antiguo Cómo van a ser Para meter al dios Pokémon De toda la historia Del mundo Más grande De todos Por encima de Mewtwo Y toda otra cosa No sé cómo lo van a meter Pero va a ser interesante Va a ser interesante Pueden hacer Pokémon Leyendas Ahorita se me ocurrió uno Pokémon Leyendas Bueno Genes 6 no puede ser Porque Genes 6 Tampoco es una Un Pokémon Pueden hacer Pokémon Leyendas Sigarde Porque no hubo Pokémon Y Perdón No hubo Pokémon Z Hubo Pokémon X Hubo Pokémon Y Pero no hubo Pokémon Z Se me ocurre ahorita Entonces Como no hubo un juego Que sea de Que sea de Inicial de Sigarde Pueden hacer De mascota De mascota Y de portada Sigarde Pueden hacer Pokémon Leyendas Sigarde Y me parece interesante Me parece muy interesante Pero bueno Se ve un poquito más De al fondo Que se ve la multe Corona Se ve mucho En un bosque Ni una sola ciudad Ni una sola ciudad Aparte de la que vimos Al principio No hay ni una sola ciudad Entonces Bueno La respuesta a esta pregunta Nos espera En el lado de este ¿Qué es eso? No me fijé ¿Qué Pokémon es? ¿Qué es eso, loco? Ustedes pueden ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, es un Bidoff Es un Bidoff Desde arriba ¿Cómo era el anime, no? ¿Entendieron la referencia? ¿Qué tan viejos son? Para entender la referencia Es un Jigglypuff Desde arriba Es un Bidoff Desde atrás Ok Un Jigglypuff Muy bonito Y miren Aquí se ve un poquito más De la ciudad Se ve un salto Este día se ve un salto Ninja Y se ve aquí Un poquito más De la ciudad La única ciudad De la Juego Tengo entendido Lo que es Y todo lo demás Bosque Mira, todo lo demás Hay antorchas Ruinas Árboles Gigantes Y miren Esto es lo que les digo Miren aquí Cómo pelea Rákata Rákata Y no se ve Que se le hiciera un ataque Ahora, puede ser Alguna cosa Tráfuga Del trailer Para hacernos creer Que no va a haber ataques Y que las batallas Van a ser un poquito más De otra manera Pero Puede que no Puede que Puede que sea una Un fuera o demás Y que Serán baterías normales En fin Eso es todo lo que sabemos De Eso es todo lo que sabemos De Esto De Leyendas Pokémon Arceus Me parece un juego Con mucho hype Me gustó bastante La verdad Me encantó Así que nada Hasta aquí Hasta aquí La El análisis De Pokémon Arceus Hasta aquí El análisis De Leyendas Pokémon Arceus Y Juegazo Para mí El juegazo El juegazo Para mí Gracias por ver el video.